Claro que sí, aquí estamos, pues listos para sacar el ganador de la rifa. Muchas gracias por todo el apoyo de la antemano, del compa Lencho hacia todos ustedes. Muchas gracias, muy agradecido por todo el tiempo que me apoyaron. Y ojalá, esperemos y no pare aquí el apoyo. Van a ser tres números, la rifa se llevará a cabo así. Tercer lugar, ganador del sindicato de la FIAPO, el primer ministro. Segundo lugar, la colgadera de abajo quinto. Y el primer lugar va a ser abajo quinto. Mucha suerte y pues que ande el mejor. Dice así, corre y se va. Aquí están todos los números, todos los números que se registraron. Aquí están todos en la criatita esta. Ok. Dice así, tercer lugar, rosita, a ver quién me toca. Tercer lugar, ganador de un CD. El CD de compajera del primer ministro. Autografiado por él. Mucha suerte. Y pues dice así. Ok. No más que aquí estoy batiendo con esto. Para limitar un poquito. Ok, va. Sale. Mucha suerte, ganador del CD autografiado de compajera. Dos, seis, cuatro. Mucha suerte para ti, dos, seis, cuatro. Muchas gracias por tu apoyo. Felicidades. No mucha suerte, felicidades. Una vez más, segundo lugar. Segundo lugar, dice así. Ok. Segundo lugar vamos a ganar un color azul. Color azul, ganador de la colgadera del compa Lencho. Debajo sexto. Ok, dice así. Mucha suerte, mucha suerte. Cero cuarenta y nueve. Muchas felicidades para ti. Cero cuarenta y nueve. Ganador oficial de la colgadera del compa Lencho. Para abajo quinto. Y este es el número ganador. Mucha suerte por ahí. Y que ganen mejor y te aprovechen por ahí. Vamos sacando. Voy a ganar este. Este es el ganador. Mucha suerte para todos. Cero treinta y cinco. Ganaste el segundo sexto del compa Lencho. Felicidades y que te aprovechen mucho. Y pues bueno. No me queda más que darte las gracias. Cero treinta y cinco. Por el premio. Muchas gracias por tu apoyo. Y esperemos y no termine aquí el apoyo. Grupo Antrax. Compa Lencho. Al millón. Muchas gracias.